Y sin lugar a dudas, aquella persona que posea la habilidad de comunicarse en público tiene una buena parte de la guerra ganada a la hora de desarrollar un proyecto, un emprendimiento porque al dejarle, al darle a entender a otras personas lo que piensan, lo que quieren realizar y poderse comunicar de manera efectiva tiene la capacidad entonces de liderar a otros, de transmitir el mensaje de lo que busca a otros y hacerlos partícipes de lo que está haciendo pero, ¿cómo llegar a hacer eso? ¿cómo llegar a lograr aquello cuando no lo has hecho nunca? cuando sacar el teléfono si quiere en público te da pánico y cuando no has tenido la necesidad, por ahora, de hacer esa actividad así que después del intro, comenzamos y entramos en materia de cómo comenzar a hacer public speaking pero antes, rueda videotape gente, es en el mindset y el mindset tiene que... y el mindset ya que salen y vamos a sacarlo que sirven 2000 bueno y y este ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Les habla el Coco Mike. Y el día de hoy se insinuó el Public Speaking. Hablar en público. Vamos a hacer algo introductorio para empezar. ¿Por qué es tan importante? Porque precisamente comunicarse y darle a entender a muchas otras personas qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve, qué es lo que estás realizando, cuál es ese proyecto que estás haciendo. Es de vital importancia para entonces dejar de saber al mundo aquella cosa que estás realizando. Ahora bien, ya que sabemos y entendemos que eso es verdad, ahora que podemos saber y habernos dado cuenta que Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, cualquier actor de Hollywood que tenga cuatro dedos en la cabeza como Denzel Washington, Gene Carey, se muestran en público, tienen una habilidad envidiable de comunicación. Llega el punto de ponerte a pensar cómo tú logras eso, cómo tú empiezas. Cabe destacar, yo cuando estaba en el liceo, en mi adolescencia, yo era un penoso terrible. A mí me ponían en el salón, a hacer una exposición sin haberme preparado y de verdad que me daba pánico. Y así me preparase, era más bien un calétreo, un parafraseo de lo que yo tenía que haber estudiado y estudiado y estudiado. Y me costaba mucho comunicarme, dar a entender, porque me daba mucha pena. Me daba mucha pena porque yo tenía en mi mente, yo me sentía, no sé, inadecuado. Me sentía que la gente me iba a juzgar y eso es una adolescencia muy difícil de sobrellevar. ¿Por qué a uno le da miedo? ¿Por qué a uno piensa que lo van a juzgar? Uno piensa que va a hablar mal, que se va a equivocar. Y es cierto, no tiene que pensar en algún lado. Tú no te tienes que preparar para hablar de algo que tú amas, que tú pasas 24 horas del día investigando sin darte cuenta que estás investigando. Y ya de una vez por todas entender que el que sabe más del tema eres tú, porque el que más ha estudiado de lo que te apasiona y lo que te mueve eres tú. Y con tal vez que tú vengas con esa misma propiedad, como tú estás hablando con un amigo cercano, igual te le puedes referir a cientos, miles de personas, ojalá, para hablar del mismo punto, del mismo tema del cual ya tú eres apasionado. Al tú saber de esas cosas, ponerlas en práctica en tu vida, en esta primera etapa, ¿no? Para comenzar a hacer public speaking, es simplemente comenzar a hacerlo con la propiedad de saber que tú ya te sabes el tema. Nadie va a dudar de eso. Conta que tú hables de un tema que tú de verdad conoces y te gusta. Esa es la primera parte. La segunda parte es, obviamente, el proceso de darte a entender. Una vaina muy distinta es yo hablar con mis amistades. Hablamos, obviamente, español, pero hablamos, obviamente, el español con el slam venezolano. Y otra cosa muy distinta, es hablar con otra serie de personas y darte a entender. Ah, es lo que aprendí, y denme un segundo. Pero una cosa es hablar de esa manera coloquial, y otra cosa es la hacer entender. Como yo te les hacía mención, yo siempre he hablado muy rápido. Y cuando yo empiezo al canal, yo solía hablar, yo sigo hablando rápido, pero no articulaba. Yo no quiero decir con esto que yo sea la mejor persona con la mejor dicción del mundo, con la dicción más clara del mundo. Hay mucha gente que me dice que al final no entienden que la despedida es sayonara, porque lo digo muy rápido. Pero una de las primeras cosas que tienes que empezar a ejercitar, teniendo en consideración que ya tú has trabajado en tu confianza, en tu psicología, en ti mismo, es la manera en la cual tú articulas las palabras, la manera en la cual tú te expresas, la manera en la cual tú te diriges a una audiencia. La articulación y hablar claro va a venir de la mano, sin lugar a duda, con tener confianza en lo que estás diciendo, con tener la tranquilidad de saber y entender que tú estás claro en el tema que estás tocando. Pero por sobre todas las cosas, puedes hablar rápido, puedes hablar lento, puedes hablar como te dé la regalada gana, pero lo más importante es que este movimiento bucal sea claro para que las ideas que tú vayas a transmitir diquen con claridad a esa persona que las está oyendo. En una segunda parte relacionada con la comunicación, con la articulación y la buena expresión, es obviamente el lenguaje corporal. La gente no solamente se pone a escuchar a una persona que esté hablando en público o a través de una cámara, que es lo más cercano de manera online y simplemente van a escuchar lo que está diciendo, van a ver lo que está haciendo. No te puedes quedar parado con una estatua, sin moverte, simplemente moviendo la boca, porque la gente consume también la manera en la cual tú te expresas con tu lenguaje corporal. No es que yo esté haciendo payasada y moviendo los brazos como me está lijando. El padrido, don Corleone, pero siempre es importante para dar a entender un punto que tu lenguaje corporal vaya de la mano más cuando haces énfasis, más cuando estás diciendo que este es un asunto de importancia, porque tu lenguaje corporal, junto con lo que estás transmitiendo, le llega a ese receptor, ese público en cuestión del que estamos hablando, de que le interesa tu mensaje para absorberlo de mejor manera. El lenguaje no es solamente lo que dice tu boca, es lo que dice tu cuerpo y que viene de la mano de la confianza que tú tengas sobre el tema y por tanto la seguridad que tú tengas de ti mismo de lo que estás hablando. De un chance que llegó el tren. Nada fácil meterme al cabo para un coche que pesa toda una vida. Ese escalón que está ahí, entre el tren y el escalón, es una vaina satánica. Hago buen ejercicio. Me mamé. Es un escalón. Lo bueno es que a la llegada es normalito. Pero bueno, en lo que lleguemos, continuamos para finalizar. Después de como dos horas, lo dejé con el tren hasta que me cambie la ropa y estoy yendo a donar. Ya dejé el mercado en la casa. Estoy yendo a donar una ropita a la gente que más la necesita, que ya yo no uso. Para finiquitar, en esta primera entrega sobre hablar en público, ese es el basamento, eso es la práctica, eso es lo que tienes que comenzar a hacer. Y en una segunda entrega te voy a hablar sobre cómo proyectar la voz y también cómo no quedarte sin palabras, ¿no? Cómo hacer para cuando estás hablando sobre un tema en específico no redundar y tratar de que las posibles lagunas mentales suprimirlas en lo posible. Cómo ir pensando lo que tienes en la cabeza para ir conversando y que todo salga fluido y se vea todo natural. También voy a hablar en específico sobre cómo comenzar a usar el teléfono o una cámara para que tu primera experiencia de public speaking sea online y cómo hacer para que la gente que está detrás de la pantalla del smartphone, en este caso, se puedan sentir conectados contigo y no que te quede viendo a la pantalla del teléfono o de la cámara. Así que, por ahora, mis amigos, los dejo con este Pepe Sol hermoso a 590 grados sentido o una cosa excepcional. Sin más, si te gustó este video, por favor, dale like. Ayuda al canal muchísimo y le dice al algoritmo de YouTube que esta vaina me gustó y si te gustó a ti, le puede gustar a alguien más. Si consideras que alguien se puede beneficiar de todas las cosas que le comenté el día de hoy, por favor, compártelo con quien tú consideres a través de tus redes sociales y por último, si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para que nunca se te pase cuando suba una entrega al canal. Será esta una nueva oportunidad, se me porta muy bien, ese perrito está ladrando, está solito, está asustado, ya lo doy arriba. Tenga aquí el balcón, como lo pueden ver allá. ¿Lo ven? Sin más, se me cuida mucho, hasta una próxima oportunidad y como siempre, ¡se verá! ¡Suscríbete al canal!